8 cuerpos, la abadesa 11 buena gente, con 14 Luchito, guapango de su vida va allá Lucho, ¿cuánto pasó? 7, yo ¿Qué ganó? Porque Omar, 1-10 en 3 11-2, salió la abadesa ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Háblame, ¿qué va? Roll Roy, ¿lo me siento? Me siento Ya, Roll Roy Te espeló, ¿no? ¿Tú? 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 ¿Y ahí? ¿No vio? Roll Roy ¿Qué te sale de dónde hay, Luchito? ¿Lo vio? 1-10 Que tome Reyes con 13 1-22 2-22